No, vamos a cantar happy, vamos, tranquilo, cumpleaños, feliz, todo pues, cumpleaños, vamos pues. Tal vez yo no vacile, solo es que te necesito, me ves, yo no quiero ver, solo es que te necesito, te vas, yo no voy atrás, yo no voy, te necesito. Te vas y yo voy atrás, pero no voy, necesito, que tengas un poco más de posición, necesito, que no me vengas a ver, que no vengas, necesito. Me parecía importante, me parecía importante. Quizás deberías venir a ver qué es lo que necesito, quizás debería ir a ver qué es lo que necesitas. Te vas y yo voy detrás, no sabes lo que necesitas, ya no tengo otra pared que pueda pintar. Si estás deberías venir a ver qué es lo que necesitas, si estás deberías abrir, no sabes cómo necesito. Ahora, fulano a un diván y sé lo que tú necesitas. Si se vas y yo voy detrás, no sabes cómo necesito. Que no te vayas, no te vayas, no te vayas. Me parecía importante. Me parecía importante. Me parecía importante. Te vas y yo. Gracias.